Bienvenidos a un nuevo video, espero que estén pasando un excelente día Hoy vamos a conseguir un cuadrazo, estoy seguro Al afuera Messi, men, sería bellísimo Y muchas gracias al señor Kevin Herrera Bueno, Kevin Herrera Que me dijo que los sobres se actualizan cada 24 horas, men Si no es por el parcero, ni cuenta me doy, men Así que, bienvenidos, espero que se van de maravilla ¡Vamos a darle, parce! Estamos a 6 minutos de que estos sobres se actualicen Y tenemos la oportunidad de conseguir a Messi, a Haaland, a Bellingham, a Vinicius, a Rice, a Marquinhos, a Benzema Todo este montón de gente hermosa, bella, preciosa No, eso no suena muy bien, que digamos Pero bueno, los podemos conseguir y estarían bastante bien para nuestro equipo, men Así que se viene el primer sobre, papi ¿Cómo la ven? ¿Con qué? ¿Con el codo? Con el codo, porque están muy codos para dejar ese botón de like Se viene ¡Tres, dos, uno! ¡Ah! Si ve, papi No, 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 no ¡Ah! 110 Mira, 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 mira ¡Ryan! Bienvenido, papi Para algo puede servir el parcerito por allá Vamos con el segundo sobre El segundo sobre Dejen en los comentarios con qué quieren que abran los próximos sobres Y si vuelvo a abrir sobrecitos por ahí ¿Se viene? ¿El segundo sobre? ¿Será? ¿Será? Lo abrí normal, parce 109, Jackson Dios mío, bendito, parce Pero dame ánimo, dame moral Vamos a abrirlo con... Con la rodilla Listo, va Se viene, ¿listo? Pam Pam Ay, parce La rodilla no funciona en mi iPad Ay, parce Y ahí está ¿Se viene? No, 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 no Es en serio, parce Que en estos sobres salen cosas tan malas, men Nos sale Williams, parce De 108 Lo mejor que nos ha salido es de 110 Yo ya no sé cómo abrir un sobre, hermanazo No, no, no tengo ni idea, hermano No me coge el wifi acá Ven a mí Wifi Eso es porque en ese sobre Nos van a echar de lo mejor De lo mejor Dios mío No quiero coger el wifi, men Y quedan muy poquitos No, error de conexión, men Acá es donde empiezo a sudar, parce Acá es donde empezamos a apretar Nalgibiris No Tengo susto Rápido, muchachos Tengo que medio salir acá Para que me coja conexión Cogió conexión, cogió conexión, papá Con la lengüita, papi Bien lindo ¡Pum! No, 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 no Mira, 108 Cada vez vamos bajando más Esto está bastante más Caroline, vas a abrir un sobrecito por favor Ven, solo pones la mano y nadie te va a ver A ver Nos vamos para la tienda Vamos a ver si me carga esta vuelta Esperen ahí por favor El Wi-Fi Bueno, men Ahora nos cogió Wi-Fi Caroline va a tirar la mano Y va a abrir el sobre Dale Hostia Se viene con todo El último ¡Ay, parce! Me va a salir uno bueno Caroline Uy, parece Ay, pero no me mostró Defensa ¿Quién? Ay, parce 112, hermano Pero igual gracias Es lo mejor que me ha salido en el día de hoy Gracias GG Uy, parce No, yo dije Parce, me salió uno de 120 Pero mira que me salió uno de 112 No puede ser Ok, papá Listo Las 8 de la noche Hora de Ay, me van a dar una recompensa ¡Auuuh! ¡Baby! Y ese milagro Que están como de lamboncitos Que me dieron Dios que un jugadorazo de 112 Si es que carga Que no entiendo Que le pasa al Wi-Fi El día de hoy Antes Antes, papi De que se me vaya el internet Otra vez Que es que Esta vuelta está como fastidiosita El día de hoy Con una mano acá Y con la cara en la cámara Será porque, parce No hay manera, hermano Si bien, parce Pongo un pie fuera del cuarto Y de una ¿Se viene? ¿Jugadorazo? ¿Tres? Ay, es en serio, parce ¿Es en serio que tanto sufrimiento? Ya estoy sudando de tanto correr para la sala, hermano 110 No pasa nada Todavía sigo esperando Que me salga el señor Messi, parce Yo sé que las cosas buenas Se demoran para llegar ¿Cierto que sí? Se viene con toda De vuelta Por favor Vamos allá Según Bueno, esto es como el séptimo sobre, parce ¿Qué sobre está malo, hermano? Bueno, hermano Leada tristeza, parce ¡Alexandre, pene! No voy a terminar de decirlo Otro sobrecito Con todo el cariño Con todo el amor ¿Con qué abro este sobre, parce? O sea No, no ¿Qué va? De una ¿Qué le vamos a meter suspenso a esto? Si nos va a salir Absolutamente nada ¿Ah? Parce Los veo mal Los veo mal con esos botoncitos de likes Mira 108 El mejor jugador No, no, no Esto no puede seguir así, parce Chachos Pongan la 10, parce Pónganse la 10 No cuestan agarrar un botoncito de like Ahí, hermano A ver Con la barba No, no Creo que la barba funciona No funciona Está bien lindo ¡Vamos! Dios mío Dios mío Iluminame Romero Es el sobre El último del día Pues Por decirlo así Así que Vamos allá ¿Qué más se va a hacer, muchachos? Bueno Si no quisieron dejar like en este video ¿Qué se va a hacer, pues? ¿Qué puedo hacer yo? Nada No hay más En los comentarios ¿Con qué quieren que hablan los sobres? Se viene 3, 2, 1 Acción Ganamos Me dieron 3 millones de monedas O sea ¿Qué quiere decir? Que no me dio un jugador, ¿cierto? Uy, parce Eso sí es caer muy bajo, hermano Eso sí es caer muy bajo Señores de EA Y hermano No siendo más Espero que les haya gustado el video Lastimosamente no se pudo El día de hoy Espero dejen Comentarios de cómo quieren que lo abran Y si es apoyado a este videíto, papi Seguimos intentando Conseguir Al hermoso Señor Mesa Los quiero Que les vaya muy bien Que no me les pido un 3 Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós! ¡Adiós!